¡Hola chicos! Esto es Aprendiendo Inglés con el Teacher. Hoy vamos a estudiar sobre los miembros de la familia. Mi familia, mi familia, esta es mi familia. Esta es mi madre, esta es mi padre, esta es mi hermano, esta es mi hermosa, esta es mi hermosa. Mi familia, mi familia, esta es mi hermosa, esta es mi hermosa, esta es mi hermosa. Mi familia, mi familia, esta es mi hermosa, esta es mi hermosa, esta es mi hermosa. Mi familia, mi familia, esta es mi hermosa, esta es mi hermosa, esta es mi hermosa, esta es mi hermosa. Mi familia, mi familia, esta es mi hermosa, esta es mi hermosa, esta es mi hermosa, esta es mi hermosa. sister, hermana, sister, baby, bebé, baby, brother, sister, baby, grandfather, abuelo, grandfather, grandmother, abuela, grandmother, grandfather, and grandmother. Uncle, tío, uncle, aunt, tía, aunt, cousin, primo o prima, cousin, uncle, aunt, cousin, thanks for watching my video, subscribe for more videos, that's all for today my friends, gracias por ver mi video, suscríbanse para más videos, bye bye.